Un partido que se vivió con todo y a mi lado tengo a Tomás Carruso, quien fue quien hizo el empate a favor de su equipo. Tomás, ¿cómo estás? La verdad que muy bien y muy contento por el triunfo que se pudo dar. Bueno, empezaron llevando la delantera los chicos del club contrario, pero ustedes pudieron hacer el 1-1 y ahora el 2-2. Sí, la verdad que fue un partido peleado, donde se puso medio complicado cuando estábamos ganando un a cero, pero llegó un empate de ellos, pero una jugada aislada y al último pudimos conseguir la victoria que vinimos a buscar. Muy notorio el acento, ¿de dónde sos, Carruso? De Argentina, Buenos Aires. ¿Qué le decís a la gente que te está viendo de Argentina? La verdad que le mando un saludo a mi hermano, a mi cuñada y a toda mi familia, que tengo familia en Chile también. ¿Cuánto tiempo que estás en Bolivia? Un año que estoy acá en Bolivia. ¿Y en primer club? Sí, en Bolivia sí, en primer club. ¿Cómo te ha tratado la gente aquí en Bolivia, los chicos del club? No, la verdad que muy bien, desde que llegué los chicos me trataron muy bien, la gente, y la verdad que fue un placer enorme. Teníamos esta gente que estábamos concentrando y no sabíamos nada, que iba a haber bandera, que iba a haber bombo, que iba a haber todo esto. Bueno, pudimos ver también que fue muy buena la barra que hubo esta mañana y también se prepararon con todo. ¿Qué le decís a toda la barra? No, la verdad muy agradecidos por todo el apoyo que ellos hacen, vienen todos los partidos, son máquinas viejas, en realidad no es un equipo, es una familia. Caruso, muchas gracias por la entrevista y muchos saludos para Argentina también. Claro, muchas gracias. Gracias hermano.